En el Pleno Ordinario del mes de marzo de la Diputación de Córdoba, celebrado esta mañana, se han llevado varios asuntos a tratar de importancia para nuestra provincia, como la aprobación inicial del Plan de Asistencia Económica a las Mancomunidades, que se contempla hasta finales de este 2018 y está dotado de 245.000 euros. Un plan importantísimo para estas entidades que va a dotar de capacidad económica, de asistencia económica, para cubrir los costes salariales de las personas que estén adscritas a los proyectos, a la obra, o también a la prestación de los servicios públicos, que desde luego va a permitir que esos municipios puedan realizar sus competencias propias. Va dirigida a todas las Mancomunidades, se apuesta por la comarca también, sobre todo para que puedan funcionar, son aportaciones dependiendo del número de pueblos que forman las distintas Mancomunidades, la población también, fundamentalmente, y con esos criterios de reparto se establecen, como digo, los 245.000 euros. También se ha llevado a la aprobación definitiva del programa de barrera arquitectónicas tras la resolución de las alegaciones de la aprobación inicial, más de un millón de euros para 87 proyectos en la provincia, y la autorización a Eproaxa para la concertación de una operación de crédito a largo plazo por un importe de 2 millones de euros, destinada a la financiación de inversiones. Esta última ha salido adelante con el sí de todos los grupos, excepto Ganemos, que se ha abstenido, pero no ha estado exenta de polémica. Nos siguieron mintiendo en las ordenanzas fiscales correspondientes al año 2018, diciéndonos que eran para esas actuaciones, porque a día de hoy no se ha llevado a cabo ninguna de estas actuaciones. Eso sí, los cordobeses hemos sufrido en nuestros bolsillos por dos veces la subida del agua. Y ahora se demuestra que todo ello era una mentira, porque ahora se va a formalizar una operación de préstamo. Efectivamente, se explicó cuando llegó el tema del pleno de las ordenanzas municipales que había esa subida en el agua precisamente para acometer todas las infraestructuras hidráulicas que la provincia de Córdoba necesita, y ahora lo que llevamos es ese préstamo de 2 millones de euros para poder llevarlo a cabo. Son muchas las infraestructuras hidráulicas que se hacen y en este caso lo que viene es a complementar. Por otro lado, se ha aprobado por unanimidad, a propuesta del PP, la construcción de un nuevo parque de bomberos en Rute. Desde el año 2007 hay una petición social de que se acometa un parque de bomberos en el término municipal de Rute. Hemos tenido escaso éxito en ocasiones anteriores, vía enmienda a los presupuestos de la Diputación. El equipamiento dará cobertura a Benamejí, Cabra, Encinas Reales, Iznajar, Lucena y Palenciana.